Después de haber matado a cuarenta y nueve personas, pueden presentar algo así, pero lo que sí es peor, por favor, pónganlo de nuevo. El segundo tipo penal, ¿qué quieren? Sancionar a los instigadores del delito de disturbio, toda vez que en el marco de las protestas se han respetado, como se ha mencionado anteriormente, los delitos de disturbio, interproncimiento de los servicios públicos, ilícitos que muchas veces han sido cometidos, porque claro que sí hay, o sea, el delito de disturbio ya existe. Interproncimiento de los servicios públicos ya existe. O sea, lo que llamamos comúnmente toma de carreteras ya está penado, pero ¿quieren más? Dicen, ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación, incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas, incluso incitando a la violencia. O sea, que sin incitar a la violencia también es un crimen, porque incluso ahí es un agregado, ¿no? Incluso, o sea, si nosotros decimos, oiga, tenemos que salir a protestar contra el gobierno, nos meten presos por instigadores al delito de disturbios. Para eso ha ido tarde al Congreso. Para inventarse unos tipos penales que no existen, a ver si nos meten presos a todos. Esas son las facultades que quieren pedir. ¿Para qué? Para justificar nuevamente y por enésima vez lo que hicieron en diciembre, enero y febrero, que no tiene perdón. Porque mataron a cuarenta y nueve personas con proyectil de arma de fuego siendo inocentes sin tener derecho a un juicio justo, que era lo único que se pedía, que no se matara, que si una persona comete un delito se le detenga, pero no se le mate. Ahora quieren que los medios de comunicación social no hablen de las protestas, porque eso es instigación. Vamos a ver qué tan lejos llegan. Claro, tienen un tribunal constitucional que va a decir que sí y que ningún problema, y además la comparación con el delito de terrorismo francamente es penosa, y tienen un Congreso que es funcional a sus requerimientos. ¿Por qué? Porque déjense de cosas. Quien gobierna hoy en el Perú no es pues Dinado Loarte, ¿no? Eso ya lo sabemos. Gobierna Alberto Tárvila. ¿Qué ha dicho que van a respetar la Constitución? ¿La respetaron en diciembre? ¿La respetaron en enero? No creo, ¿no? Bueno, amigos de la prensa, ahora el gobierno viene por nosotros hoy. ¿Qué ha dicho que van a respetar la Constitución?